Porque la detección oportuna salva vidas, la Secretaría de Salud en el Estado a través de la Jurisdicción Sanitaria 04 en Los Cabos está haciendo una cordial invitación a las mujeres con edades de 40 a 69 años de edad para que acudan a las unidades de atención como el Hospital General de Cabo San Lucas, donde se están realizando los exámenes de mama. De la misma forma y para incentivar estas acciones, la Jurisdicción Sanitaria 04 a cargo del doctor Ulises Meléndrez está convocando a dos marchas en todo el municipio, en San José del Cabo. La marcha se realizará el próximo 19 de octubre en punto de las 17 horas partiendo del panteón municipal de esa población. En tanto que en Cabo San Lucas la marcha será el próximo 23 de octubre a la misma hora saliendo justo enfrente del pabellón cultural de la República para recorrer las principales calles de la delegación municipal buscando dejar el mensaje a las mujeres.